Compañeros de Alemania, reciban un saludo de los pueblos unidos de la región chululteca y de los volcanes. Nosotros somos pueblos de la cultura náhuatl. Nos estamos organizando contra estos proyectos extractivos del mal gobierno y el gran capital que han dañado gravemente nuestro territorio. Nosotros estamos luchando contra la empresa Bonafont del corporativo Danone, una planta traficante de agua que durante 29 años dañó gravemente nuestros mantos acuíferos, nuestros amellales, nuestros ríos, nuestros pozos. Y el 22 de marzo del año pasado decidimos cerrarla definitivamente. El 15 de febrero de este año el mal gobierno, junto con los empresarios, nos desahogaron de la casa de los pueblos y pretenden regresarle estas instalaciones a esta planta criminal. Es por eso que decidimos organizarnos y recorrer el país por nueve estados de México para una caravana en defensa del agua y de la vida. Queremos invitar a los compañeros a que nos organicemos y trabajemos en colectivo porque sabemos que los proyectos extractivos en Alemania son grandes, el fascismo está dañando gravemente a nuestras comunidades y queremos invitarlos para que nos organicemos en colectivo y podamos trabajar en la autonomía por un mundo mejor. Les mandamos un saludo desde el Teocali, Guadalupano, acá en el Caracol que canta el universo, en Santa Clara, Huitziltepec, México. Gracias por ver el video.